Permítanme mostrarles una manera rápida y sencilla de desactivar los sonidos del teclado y la respuesta háptica en su iPhone. De manera predeterminada, cuando escribe en su iPhone, escuchará pequeños sonidos de clic del teclado y los clics hápticos que siente cuando escribe, pero podemos desactivarlos fácilmente. Para comenzar, busque y abra la aplicación de configuración en la pantalla de inicio de su iPhone. Una vez que esté aquí, desplácese un poco hacia abajo hasta la tercera sección y verá sonidos y respuesta háptica. Elija esta opción. Luego, desplácese un poco hacia abajo y aquí, cerca de la parte inferior, verá la respuesta del teclado. Y al lado, le indicará que está habilitado actualmente. Elija esta opción. Y luego, dentro de aquí, tendrá las opciones de sonido y respuesta háptica. Nuevamente, de manera predeterminada, ambas opciones estarán activadas para desactivar los sonidos del teclado. Todo lo que necesita hacer es tocar el control deslizante a la derecha de sonido. Después de hacer esto, notarás que cuando escribas en tu teclado, ya no se escucharán esos sonidos. También puedes desactivar los sonidos del teclado.